Tu mensaje llegó esta mañana, qué tremenda emoción cuando leía. Me di cuenta que al fin has comprendido, que distante los dos esto no es vida. Al leerlo, intuí que habrá regreso, y empecé a imaginar felices días. Impregnado en el néctar de tus besos, en un mundo de amor y de armonía. Florecerá el amor cuando tú vuelvas, restañando el dolor de las heridas. A los vientos te iré una y mil veces, de que a ti te amaré toda la vida. Florecerá el amor cuando tú vuelvas, restañando el dolor de las heridas. A los vientos te iré una y mil veces, de que a ti te amaré toda la vida.